Vino de un mundo acuático, pero no voluntariamente. Una criatura nunca había visto un vehículo como el del viaje. No se le ocurrió tener miedo, hasta que fue demasiado tarde. Pronto se dio cuenta de que el viajero era un coleccionista. Preservaba diferentes especies de todo el universo. Los últimos de su clase. Una y otra vez la criatura trató de escapar, pero no tenía suficientes fuerzas. Los años pasaron. El coleccionista confió demasiado. Llevó a su zoológico a alguien que era demasiado fuerte incluso para él. Era Superman. Superman no tenía forma de devolver las criaturas a sus planetas, así que las conservó en la tierra, en su fortaleza. La criatura aún era una prisionera, pero ahora tenía un plan. Había visto lo fuerte que era Superman y quería esa cualidad para sí misma. Se apoderó de la mente de Superman. Ha estado en él durante años. ¿Años? ¿Entonces por qué esperó tanto para matarnos? Porque tenía planes ambiciosos. No le bastaba con controlar a Superman. Quería todo el mundo, pero no podía hacerlo sola. Estaba usando a Superman para que le ayudara a cultivar estas cosas. Creo que las liberará en el océano. Para lograr la humanidad… Y cuando estés libre contrasté... 아니고ael.